Hola de nuevo, en esta ocasión pretendo demostrar la belleza, o bueno, pretendo editar este video donde se demuestra la belleza y sensualidad de una de las villanas del mundo de Batman Hiedra Venenosa Y esa cinemática si está muy chingona De hecho, es muy padre y claro La sensualidad, no, 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 es... wow Ok, ok, ok Vamos a ver donde empezamos Desde acá yo creo Dividimos el clip Borramos Perfecto, vamos a insertar una vez la cinemática La transición La de disolver como siempre Es que hay dos maneras de caminar Una en donde es el juego y otra en donde inicia la cinemática Vamos a recortar un poquito esta parte Bien, aquí Bien Bien Entonces Aquí empieza este desmadre y podemos ver después el video de apreciación de la sensualidad de Hiedra Venenosa Wow Esa cronofía le hace muy bien al cuerpo Jejejeje ¿Por qué te encerró el espantapájaros? Ni un hola Qué bonito Qué bonito Y si yo no quiero Quemaré todas las plantas de Ciudad Gótica Empezó con una reunión Qué reunión Ah, como dije Este es un video Para mostrar la sensualidad de esta mujer Apreciamos esto Jejeje Ok Bien Entonces vamos a adelantar todo ese desmadre Ah, esto me gusta un chingón Ya todo terminó Todo está bien chingón Platicas bien bonito Y pues Una trampa La naturaleza siempre gana Jajajajaja Ah, está bueno es Uff Tú vienes conmigo Solo tenías que pedirlo Ok Entonces Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo Y hasta aquí Muy bien Aquí Antes de que voltee esta mujer Dividimos clip Borramos Borramos No me gusta que se muestre Share Factory Y Pues agregamos La La transición Que siempre suelo agregar Que sería esta Quito el audio Bueno El volumen de la transición Lo malo es que ya no puedo hacer más ajustes No Ya no No me deja A ver Ok Antes de que voltee Como lo dije No Es este Recortar Oh shit Antes de que se queden parados También Perfecto Ahí va Ahí va Ahí va Listo Hasta ya Entonces Empezamos Apreciamos La sensualidad y belleza De Hiedra venenosa Y después Terminamos Con Esto Ah no No quiero terminar así Perfecto Solo tenías que pedirlo Bien Queda muy bien Queda muy chido Queda muy padre Ya Eso es todo Bueno Muchas gracias por Ver esto Vamos a hacerla Vamos A A A Ok Vamos A Crear Primero Antes de terminar Esto No Más adelante Más adelante Hay una mejor Toma Eh no Más adelante Ah Esa está buena Antes de que Aquí está Esa toma Está buena Soy un viejo Cochino Generamos Miniatura Y ahora sí Nos vemos Jejeje 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 Jejeje